Hola a todos, como les doy bienvenidos a Racing TV, programa del campeón de fútbol argentino durante todo 2015. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Bueno Oscar, contanos un poco cómo llegás a Racing, te vimos algunos partidos también por FOC, contanos un poco cómo llegás y cuáles son tus características para el hincha de Racing que no te vio. Hola, sí, la verdad que contento por estar acá en un club tan grande como es Racing y bueno, el último partido que estuve jugando en mi ex club estuve volante por izquierda, me gusta encarar mucho, juntarme con los delanteros y bueno, como todo jugador me gusta hacer goles. El otro día vimos un entrenamiento, jugó un partido amistoso y los que decían, los que estaban afuera, algunos periodistas, es rapidísimo. ¿Sos muy rápido? Sí, un poco, la verdad que me gusta mucho encarar, encarar al rival, juntarme como dije con los delanteros, tratar de crear jugada y bueno, ojalá que acá me pueda salir todo bien y bueno, para que le siga yendo bien a Racing que es lo más importante. Y cuando te juntás en la cancha con un jugador como Emilito, que ha ganado tanto y vos jugás casi habilitando a él o llegando con él al área, ¿qué se siente? Y es una experiencia muy buena para mí, jugar con un grande como es Milito, que ganó todo, así que bueno, voy a tratar de aprender muchas cosas de él, tratar de sacar lo positivo que tiene mucho y bueno, adaptarme a lo más rápido del grupo que es lo más importante y estar tranquilo. ¿Hablaste con algún otro paraguayo que ya ha tenido experiencia en Racing, que te haya dicho algo, te haya dicho cómo es el club? La verdad que no, la verdad que no, sí, muchos paraguayos vinieron acá pero no me tocó hablar con ninguno, pero todos sabemos que Racing es un grande, la hinchada es muy pasional y que te llenan siempre el estadio y bueno, espero adaptarme lo más rápido posible y brindarle muchas cosas y de alguna manera devolverle todo dentro del campo de juego a la confianza que me tiene. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Joaquín Furriel, un hincha famoso de Racing, un gran actor. Bueno, Joaquín, bienvenido a la casa del campeón. ¿Qué sentimientos tenés ahora de haber vuelto al equipo y esta vez como campeón? Vamos a mostrar una realidad, mirá, esta es la realidad. Mirá. Está agrandado. Ahí, no, hey, soy campeón, somos campeones. ¿Cómo viste el torneo anterior? Y estuvo, tuvo, tuvo, tuvo muchos momentos para mí, ¿no? Pero creo que el partido con Boca y el partido de River fue un partido decisivo, ¿no? Bueno, dígame, ¿su nombre de dónde? Yo soy Héctor Osvaldo González, de la localidad de San Antonio de Padua. Y la alegría más grande que tuve en el 2014 es ver a Racing campeón. Ustedes no tienen ni idea de lo que fue esa platea en la cual estoy con mis hijos, gritando, como yo ya tengo 70 años, fui a verlo a Racing campeón con el gol del chango, me le escapé a mi viejo porque no me quedé a dejar ir. O sea, tengo muchas anécdotas con Racing, pero realmente, como lo disfruté el 2014, creo que es una de las últimas alegrías que voy a tener en mi vida. Con eso te digo. Lo sentí en el alma de... fue... lo sentí así. Cuando Matías llegó el centurión lo grité. Acá en la tribuna, ahí. ¿Cuál es el jugador que más te gusta del equipo y por qué? Vos, porque... porque sabe jugar, sabe la estrategia, sabe... sabe dar el pase y dónde colocarla. O sea, no es que tira por tirar, sabe colocarla y meter el gol. Y hablando un poco del torneo anterior, ¿en qué momento vos decís, viste que siempre hay un momento del campeonato, decís, vamos a salir campeones, que te das cuenta que algo pasa diferente. En el torneo anterior, ¿cuál fue el momento que vos dijiste, bueno, ya está, ya es una realidad, vamos a dar la vuelta? A mí me gustaba... me gustaba Koke, me gustaba el gran riesgo de tener tantos jugadores nuevos, saber qué pasaba. Si eso se iba a ensamblar o no. O si se iba a transformar en un equipo estéril, ¿no? No sabés cómo pueden funcionar las químicas de cada uno. Pero a mí me gustaba el equipo. Después cuando empezó a caer, de repente podíamos ganar por muchos goles y perder por muchos goles también. Ahí empecé como a no entender muy bien qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo viviste el partido con Godoy Cruz y el nuevo campeonato de guerra? Una fiesta inolvidable. Pude traer a mi familia. Entonces vivimos una cosa que no estaba en ningún plan, ¿no? Superó toda la imaginación. Yo pienso que en el orden de idolatría Milito ya se puso en un sitio inalcanzable, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿Dónde estabas el día que salió campeón Racing? ¿En qué parte? Por allá arriba. ¿Con qué viniste ese día? Con mi papá. ¿En qué te acordás? No, que ese gol lo grité... Más que nada. Pero a mí el partido con Boca, el temperamento... ¿El segundo partido, el corto? Sí, el corto. El temperamento con el que entró Racing a la cancha fue el que tuvo hasta cuando salimos campeones. Todo ese recorrido. Bo metiendo el gole que tenía que meter. Milito, el genio, claro. Pero después hubo mucho. El gol de Quilmes. Hubo momentos donde parecía que no. Y ahí empezás a decir, bueno, se están dando cosas de un campeón, ¿no? Bueno, contanos, ¿cómo te llamás y dónde? Macarena de Caballito. ¿Y cómo viviste el torneo anterior de Racing en el que se consola campeón? Bien, bastante bien. Al principio, la verdad, lo admito, no tenía nada de fe. Nada, la verdad, generalmente no suelo tener fe, justamente, para no ilusionarme. Y a partir del partido con Boca, ahí como que me empecé a ilusionar. Y bueno, después ya las últimas fechas era... Yo nunca lo vi campeona de Racing, o sea, era muy chica en el 2001. Y fue increíble, fue lo mejor que pasó. ¿Te imaginás algún partido jugando en Paraguay para Racing? Ahí con los paraguayos de local y vos yendo para allá. Y es medio complicado ahora, sabiendo que puede ser o pasar al mismo grupo. Se te pasan muchas cosas en la cabeza, pero bueno, estaría muy lindo. Es un desafío muy lindo que se viene. Y bueno, si me toca estar ahí, voy a tratar de dar todo por Racing. ¿Quién te quedó allá de familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Y se quedó mi mamá, mi abuela, mis primos. Y bueno, voy a ver en estos días si viene mi mamá ahí conmigo para que me acompañe un poco. ¿Y te hace la comida a tu vieja? Generalmente los jugadores cuando vienen a Racing o a Buenos Aires, que no son de Buenos Aires, necesitan ese apoyo, ¿no? Para no estar solo y que te dé una mano con todo. Claro, es muy importante el apoyo de la familia. Si bien ya siempre me apoyan estando lejos igual, siempre me llaman, quieren saber cómo estoy. Pero bueno, yo personalmente quiero traerle a mi mamá para estar un poco más tranquilo también. Y bueno, la comida que me hace es impresionante. Así que bueno, traerle un poco también acá para que conozca. ¿Qué te hace de la mamá ahí en Paraguay? Hay mucha comida que me hace, que me gusta mucho la milanesa que hace. También la pasta hace muy bien. Así que bueno, extraño un poco también ya eso. Hablamos ya con Washington Camacho que nos hablaba del mate uruguayo, de la importancia de la hierba. Ustedes son más del Tereré. ¿Vos sos del Tereré o del mate con agua caliente? No, no, del Tereré. El Tereré me gusta mucho. Igual ahí en el hotel ya estuve preparando también y tomando. Y bueno, voy a ver si en la concentración también me llevo y tomo ahí. Se complica un poco, ¿no? Con el mate argentino en el vestuario en la concentración. Traer el Tereré es medio raro para el argentino. Y la verdad que sí, pero igual solo, igual tomo ahí algunos capaz que también pueda probar y también compartir con ellos. Mate caliente no te gusta directamente. Porque esto está bueno, porque este se ve en toda Latinoamérica para ver la diferencia del mate en todo Cono Sur. Y tomo, tomo también, pero mucho no. Mucho no, me gustó más el Tereré. En un ratito después de la pausa seguimos hablando con Oscar Romero, flamante de cooperación del club. Juega por izquierda, le gusta desbordar, le gusta llegar al arco. Ya te vamos a contar más de él. Bueno, el campeonato este para mí fue una gran sorpresa. Porque creíamos todos que era un campeonato de transición. Después del desastre que habíamos tenido en los dos campeonatos anteriores, hubo un recambio total. Actuó muy bien el presidente, el actual presidente. Tratando de arreglar los desaciertos que había llevado a cabo el anterior presidente. Es decir, y realmente ese cambio trajo aparejado nuevo aire. Y la vuelta de Milito y la razón de Milito, que es uno de los pocos jugadores que realmente vienen de Europa con ganas de servir al club. Bueno, provocó toda esa nueva sensación y esa alegría. ¿En qué momento te diste cuenta que íbamos a salir campeón? Recién nombraste el partido con Boca. Pero hubo en algún momento que dijiste, bueno, no se escapa más. Sí, con Boca para mí fue la clave. Pero yo me di cuenta en Rosario con Central y después cuando le ganamos a River dije, ya está. O sea, para Godoy Cruz ya me tenía mucha fe y bueno, nada, era confiar y se terminó dando, la verdad. Bueno, ¿qué sintió ver a Racing campeón en el torneo anterior? Bueno, ver a Racing campeón por la edad que uno tiene, soy uno de los pocos que ya lo vi desde el año 61. Una copa más, somos los campeones y la bandera de los grandes no descienden, le debe quedar para Boca nada más. Porque no hay otro grande que no haya descendido el único, Boca y nosotros, que somos un equipo grande de verdad. Y con Godoy Cruz una alegría y bueno, ver a Racing campeón y estadio lleno. ¿Qué tuvo diferente de campeonato al del 2001 o a los anteriores? Sí, este lo ganamos de arremetida, ¿viste? Es una cosa que no la esperábamos y de pronto te encontrás con la felicidad, así te golpea fuerte, realmente te golpea fuerte. ¿En qué momento lo vio a Racing campeón? Que usted dijo, este campeonato no se escapa. Cuando le ganamos a Boca, es un presentimiento que tenía que le íbamos a ganar que se suspendió el partido. Cuando le ganamos a Boca dije, Racing es campeón. La última que le hago, Diego Milito, ¿cómo va a quedar en la historia de Racing? Nombró a Corbata, nombró a Pisutti, ¿cómo va a quedar, Diego Milito? Y eso depende mucho de la gente de Racing, porque tuvimos a Rubén Paz, que fue el último gran ídolo que tuvimos. Y durante 21 años se la pasó en el Uruguay y Rubén Paz es más ídolo acá que en el Uruguay. Depende mucho del hincha de Racing y que no se olvide de cosas como la de Milito. Bueno, Oscar, recién hablamos un poco de la cultura también de tu país. Contanos a quién te gusta ver jugar más o menos en tu puesto. ¿Con quién te sentís identificado? ¿Cómo sentís que jugás? Y la verdad me gusta mucho en mi puesto cómo juega Di María. Me gusta mucho la velocidad que tiene, la técnica que tiene, cómo te desborda. Y me gusta mucho cómo juega él. ¿Lo ves continuamente cada vez que hay partido? ¿Ves qué cosas hace para intentar copiarlo? Sí, sí, lo veo siempre. Ya en el Real Madrid también seguía, ahora que se fue al Manchester y bueno, siempre trato de sacar algunas cosas buenas. Si bien todavía no jugaste en Argentina, ¿cuál es la diferencia que ves entre el fútbol paraguayo y el argentino? Creo que acá en el fútbol argentino es más dinámico, se corre más, tiene más roce. En el fútbol paraguayo capaz que es más lento, es también muy buen toque también en Paraguay. Hoy en día también es muy competitivo, pero bueno, hay mucha diferencia y bueno, esperemos adaptarme lo más rápido posible. Hay muchos casos de entrenadores argentinos también trabajando en Paraguay. Incluso estuvo el entrenador de seleccionado, Tata Martino, entrenador de seleccionado. ¿Viste alguna diferencia de cambio en el juego cuando ve un argentino para allá o es más o menos similar? Y como te dije, tienen el ritmo un poco diferente, más dinámico. También hay muchos roces acá, te pegan más. Y bueno, yo trato de venir acá y aportar lo mío. Como dije, devolverle a toda la gente que me tiene confianza dentro del campo de juego y bueno, tratar de adaptarme lo más rápido posible a esta institución tan grande. Cuando te llamaron para trabajar en Racing, para empezar a jugar en Racing, ¿a quién fue el primero que llamaste para contarles esta nueva experiencia que me imagino debe ser muy importante? A mi hermano, sí, a mi hermano que está en el Corintian. También estuve hablando con él y bueno, me deseo mucho éxito. Siempre voy a tener el apoyo de mi hermano, de mi familia y bueno, lo primero que hice fue avisarle a mi familia. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro, tres varón y una nena. ¿Juan los tres a fútbol? Sí, mi hermano juega en Paraguay, un equipo se llama Luque y mi mellizo está en el Corintian. ¿Y de qué juega el mellizo? El nueve, el nueve. ¿Titulares? Hoy en día no, el año pasado sí jugó muchos partidos, pero hoy en día está ahí alternando. ¿Se puede dar de repente un cruce? No sé cómo viene Corinthians, pero por ahí un cruce internacional entre los dos equipos, uno de cada lado. Y puede ser, ¿por qué no? Estaría lindo. Un desafío muy importante también para mí. ¿Jugaron juntos en un equipo? Y en Cerro veníamos jugando juntos. En Cerro jugábamos juntos casi un año, se dio la oportunidad de salir campeón también. Fuimos campeón invicto ahí en Cerro, la verdad que fue una experiencia muy buena para nosotros. Y de los jugadores de ahora, ¿qué puede decir? De Milito, de Bou, de Videla, ¿cómo van a quedar en la historia de Arras? Y yo creo honestamente que Milito ha desbancado al uruguayo, ¿no? Es lo que creo yo, ¿no? Viste, nosotros lo teníamos a Rubén Paz allá arriba merecidamente, pero este Milito es otra cosa. Además que nació con la sangre nuestra, ¿no? Es otra cosa. ¿Cuál es de todos los jugadores de Racing el que a vos te gusta más, el que te parece más, el ídolo más grande? El ídolo, bueno, como ídolo es Milito. O sea, desde el 2001 que lo tenía, o sea, si bien no lo viví tanto, pero yo ya lo tenía como ídolo desde esa época. Y bueno, el chino Zaha para mí, las dos claves fundamentales del equipo. ¿Qué estuvo diferente de este equipo? Recién nombró a Milito, pero ¿qué puede señalar como distinto a otro por el cual salió campeón? Evidentemente el arquero anduvo muy bien, Lolio es muy buen jugador, Videla es muy buen jugador, Milito también. Y vos, ustedes lo vieron, empezó de una manera y terminó de otra. Fue la revelación del año y bueno, eso trastocó todo y nos hizo venir a la cancha con ganas de que realmente Racing prosperara y pudiera salir campeón. La última que te hago y ya agradeciéndote por estos minutitos que nos diste. Suponete que lo tenés a Diego Milito adelante, no sé si le pudiste decir algo, pero en tus palabras sintetizá todo lo que es el sentimiento del hincha de Racing por él y dejále un mensaje, decirle algo que nosotros se lo vamos a acercar. Quiero decirle que gracias a él y a sus valores, su manera de hablar, su actitud, yo me siento totalmente representado. Para mí es un ídolo porque no es solamente por la eficacia que tiene dentro del campo de fuego, es por su actitud ante el deporte, ante la manera de pensar el fútbol, el trabajo, la actitud que él tiene con el grupo. Me parece que es un gran ejemplo como futbolista él y yo valoro mucho eso de él. Y después, bueno, tengo el abrazo con mi viejo cuando pitó, se terminó el partido, tengo ese abrazo que me va a quedar para toda mi vida. Si las cosas se siguen dando, sumaré más experiencias. Pero para mí hoy, uno de los momentos más importantes para mí en mi relación con la academia fue cuando vine la primera vez que tenía seis años, que venía con mi viejo, cuando vi la Supercopa toda que nos traía mi viejo. Vélez, pero para mí un gran momento fue el abrazo que me di conmigo. Porque en Vélez no había ido con mi viejo, había ido con amigos, pero el 13 viene con mi viejo y la verdad que, bueno, yo le quiero agradecer a él, que sé que es el mejor embajador para el resto del plan de él. Decirle que gracias a ellos, yo, uno de los recuerdos más felices de mi vida con mi papá, los tengo gracias a ellos. ¡Gracias! 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 ¿Es muy parecido a vos siendo mellizo o, digo, físicamente? Y la gente dice que son, o sea, mi familia al menos ya no identifica bien, pero la gente que nos conoce así recién sí dice que somos muy parecidos. ¿Y le dicen los mellis? ¿Cómo le dicen? Sí, los mellis. En Cerro no decían mellis, sí, siempre. Está bueno, porque decís mellis puede ser para cualquiera de los dos, no te la jugás. Allá es más fácil, allá agarra la uno. ¿Cómo te dicen generalmente, o cómo te gustaría que el Inche de Racing te diga? Oscar, Romerito, ¿cómo te gustaría? Oscar, Oscar. En Cerro también me decían Oscar, o mellis me decían, y bueno, estaría bueno que me digan así. ¿Cuál fue el mejor jugador en Paraguay que viste jugar? ¿O tuviste compañero o que viste, o el que más te gustó en tu etapa de adolescente? A mí me gustaba mucho cómo jugaba Salvador Cabaña. Después, lastimosamente, tuvo ese accidente, pero antes lo veía siempre y me gustaba muchísimo cómo jugar. Estuvo recuperándose en un momento acá en Argentina, bueno, tuvo el accidente ese, y en un momento quiso volver a jugar también, pero se le había complicado. Se le complicó un poco. A mí, la verdad que me tocó mucho el accidente que tuvo, porque yo le seguía siempre. Era un jugador que me gustaba bastante, porque tenía muy buena técnica, era muy inteligente, se movía muy bien en el área, y era un jugador que me gustaba mucho. ¿Te gusta, cuando ves tus partidos, corregir cosas? ¿Te gusta ver cosas que hiciste en el partido para repetir en el entrenamiento? ¿Cómo es tu situación cada vez que te toca ver algo de tu juego? La verdad que sí, me gusta después por ahí de jugar, tener la oportunidad de ver otra vez y corregir algunas cosas que hice bien o algunas cosas que hice mal, tratar de ver y corregir y mejorar cada día más. Ya estamos casi finalizando la nota y tenemos, vas a quedar medio pesado, pero siempre con los jugadores nuevos hacemos una apuesta. Y tenemos ahí una escala, Videla nos dio un asado, Pichu cuando volvió nos dio un asado, apostamos con Camacho, Cerro nos dio un asado. Con Camacho apostamos que si no metía cuatro veces en el torneo, le tenía que agarrar un paquete de yerba a la Canaria que tengo a través de Uruguay. ¿Qué podemos apostar con vos que una un poco la cultura paraguaya y la argentina? Nosotros si vos metés, a ver, en un torneo con la Libertadores y todo, tenés que meter en este primer semestre, ¿cuántos goles? Por lo menos. Y seis, siete. Vamos con siete, vamos con siete. Vamos con siete. Si metés siete goles o más, de acá al receso de la Copa América te invitamos un asado argentino, ahí con el amigo también, ¿cómo se llama el amigo? El Damián. Damián también viene. Ahora, si no metés siete goles, ¿qué nos podés dar acá para la Racing TV, para la producción? Y no sé, ¿qué quieres? ¿Algo para, alguna comida que haga tu vieja? Porque el tereré, el tereré es muy poco, es muy rico, pero muy poco. Te hago probar la sopa paraguaya, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sopa paraguaya para los tres? La chipa. ¿Chipa? Vale, la chipa me burlo loco. ¿Lo hace bien, bien? Bien, bien, muy bien. Te hago probar todo la chipa, sí. Dale, tenés que meter siete goles. Dale. Y si no, hacemos un asado, como el chimpá también. Oscar, lo mejor, la verdad que es lindo tener hermanos sudamericanos en el club, ojalá que puedas jugar lo más cómodo posible y que el hincha de Racing reconozca tu esfuerzo. Reciente vimos en el entrenamiento y se nota que tenés una calidad superior. Ojalá que puedas encajar en este club, que es muy grande. Ojalá, sí. La verdad que sí. Aprovechar y agradecerle a la gente de Racing que llegué. Siempre me dan su apoyo y, bueno, de alguna manera voy a tratar de devolverle todo acá dentro del campo de juego y, nada, adaptarme lo más rápido posible a este club tan grande y, bueno, para que le siga yendo bien. Hermanos paraguayos, hermanos sudamericanos, argentinos, todos, tenemos un paraguayo en Racing. A cuidarlo y disfrutarlo. Chau, hasta la semana que viene.